Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con este vlog, quiero mostrarles lo que me estuvo llegando, chicas. Sé que esto les va a gustar muchísimo y les va a facilitar el trabajo en la casa. Miren, por acá me estuvieron enviando un cepillo de limpieza eléctrico giratorio con ocho cabezales, chicas. Y por acá tengo la caja, miren. Miren, por acá está la caja. Miren qué bonita se ve la caja, perfecta como para regalar, chicas. Está bien bonito este cepillo y pues ahorita vamos a estar abriendo esta cajita para ver cómo es que viene ese cepillo con ocho cabezales que le vamos a dar buen uso, chicas. Muy buen uso porque de verdad que se necesita un cepillo así para traerlo por todos lados. Ya sea para la bañera, para lavar los rines del carro, para lavar esas partes que están súper, súper así como en cositas y que no se puede. Pues con este cepillo, chicas, va a ser perfecto para lavar esas partes que están súper sucias y que no podemos limpiar muy bien. Así pues con este. Ahorita yo les voy a estar mostrando dónde tengo un poco de sucio. Y que le limpio con el trapito, pero de todas formas no se limpia. Pero con este cepillo, chicas, sé que sí vamos a dejar muy limpio esa área y ahorita vamos a limpiarlo. Y bueno, pues vean, chicas, así es como viene este cepillo de limpieza eléctrico giratorio. Este cepillo, chicas, me lo estuve enviando una tienda de Amazon. Aquí les dejo el nombre de la tienda y también, chicas, en la cajita de información les voy a estar compartiendo el enlace a la tienda. Por si están interesadas en un cepillito así, pues ahí pasen a visitar la tiendita esta de Amazon, donde van a poder conseguir este cepillo. Miren, como pueden ver, viene con el manual. Y pues por acá vienen las otras piezas, miren. Las voy a ir poniendo de este lado. Para ahorita armar este cepillo. Miren, aquí está la pieza más grande. ¡Ay, Dios, se me cae! Ahí está. Es que con una mano, chicas, a veces es bien difícil. Pero miren. Y vean todo lo que viene, chicas. Aquí vienen los ocho cabezales de cepillo reemplazables, chicas. Bueno, pues como pueden ver, vienen unos guantes. ¡Oh, está muy bien! Viene esta mallita. Miren, como para guardar todas las piezas aquí. Por acá viene esta pieza. Que se coloca en la pared para que tú puedas allí, pues, colgar el cepillo. Eso está muy bien, chicas. Está muy bien. Y así lo tengas a la mano. Miren, por aquí está esta otra pieza. Y aquí está esta otra pieza. Esta otra pieza. Aquí está esta. Y aquí están los cepillos, miren. Este es el que va a ser perfecto, chicas, para limpiar esa área donde yo he limpiado con el trapito. Y no se limpia muy bien. Siento que con esta pieza va a estar muy bien para limpiar esa área. Y también para limpiar los rines del carro, chicas. También sirve muy bien esa pieza. Y por aquí está la otra, miren, como para lavar el baño, como para lavar los azulejos del baño. Creo que está un poco chica. Creo que con esta estaría bien para lavar los azulejos del baño, las paredes de la tina. Y miren, por acá está esta otra, que viene así. Y esta otra pieza. Miren. Esta es para que tú le pongas esta, me parece. Bueno, todas las demás, para que tú coloques ahí, miren, ven. Y por acá viene esta otra pieza, que viene siendo el cable, chicas, para que tú pongas a cargar ese cepillo eléctrico de limpieza. Nada más que tú le vas a estar poniendo la cabecita y ya pues lo conectas. Ahorita voy a ver dónde viene el enchufe para conectarle aquí el cable. Y ya les dejo saber. Déjenme armar muy bien el cepillo y ya les muestro. Y pues miren, chicas, ya lo armé. Es súper fácil de armar. Ya le puse este cepillito. Y quiero que vean, miren, aquí tiene un ganchito para que tú lo puedas hacer más largo. Si tú quieres, miren. Miren, y aquí ya una vez, luego lo enganchas así y ya queda este cepillo eléctrico así de grande. Lo puedes hacer a la medida que tú gustes. Y por acá tiene el botoncito de encender y apagar. Miren, tiene un poco de carga. Miren, tiene que estar en el número 100. Tiene dos velocidades, chicas, como ustedes pueden ver. Ahí está la primera que escuchan. Y la segunda que es más fuerte. Pero como les comento, tiene que tener el 100 para que esté bien cargado. Ahorita tiene... Bueno... Tiene 98. Está cargadito, como quiera. Y de este lado, chicas, aquí ustedes van a estar conectando el cable para cargar este cepillo eléctrico. Ahí está la conexión para el cable. Y pues otra cosa que también les quiero mostrar, miren. Tiene de este lado un botoncito para que ustedes lo puedan mover así, de esta forma. Y se les haga fácil, pues, limpiar esa superficie. Ya una vez que lo bajas así, de esta forma, ya queda allí ensamblado. Ya no se mueve. Le tienes que presionar el botón para volverlo a poner para arriba. Pero está muy bien, chicas. Muy, muy bien. También otra cosa que si tú, por ejemplo, quieres como tenerlo más chiquito, le puedes quitar esta pieza. Miren, aquí tiene dos candaditos, uno abierto y el otro, pues, cerrado. Donde está abierto, nada más le vas a girar así. Y le puedes quitar esta pieza súper fácil, miren. Ahí está. ¿Ven? Y también quitas esta otra pieza. Les voy a mostrar rapidísimo, eh. Miren. Le quitas esta pieza. Y nada más vas a estar utilizando esta, que es la que tiene, pues, la carga. Y la pones aquí, así, de esta forma. Y ya quedó chiquito. Lo encendemos. Y ahí está. Bueno, ya estamos acá de este lado, chicas. Yo les estaba grabando este pedacito de clip en mi cuarto de las uñas, porque había mucha griter acá afuera. Mateo, se la pasa grite y grite. Y, pues, bueno, espero que me deje hablar. Aquí las voy a poner para que ustedes vean cómo es que va a estar limpiando el cepillito. Voy a mostrarles primero la superficie donde yo limpio con el trapito, pero a veces sí queda limpio, a veces no queda tan limpio como yo quisiera. Miren, las voy a golpear. Y ya está aquí. Vérense para allá ustedes. Miren, es aquí la superficie donde yo limpio, chicas. Por acá están mis perritas. Y, pues, es allí, chicas. Es allí. Como pueden ver, está un poco sucio. Y, pues, ahí, ahorita vamos a estar limpiando con el cepillito. Miren. Aquí se junta más como la tierrita. Por acá tengo mi cubeta con agua y cloro. Un poquito de cloro. Porque ahorita también voy a trapear el piso, chicas. Pero aquí vamos a mostrarles. Voy a agarrar un poco de esta agua. Ahí, miren. Sí, limpia, chicas. Sí, limpia, chicas. Sí, limpia, chicas. Miren qué limpiecito quedó. Y ellas, pues, que están aquí. Hágasen para allá. Hágasen para allá. Que les estoy mostrando a las chicas. Pues sí, chicas. La verdad que sí. Quedó limpiecito. Ahora vamos con la tina del baño. Chicas, ya me las llevaba para el baño para mostrarles también allá. Pero resulta y resalta que Damari se metió a bañar. Entonces, pues, ya no les voy a poder mostrar. Pero, pues, miren. Les voy a estar mostrando aquí cómo es que le puedes poner la cabecita esta. Para si tú quieres cambiarle, pues, el cepillo. Nada más la colocas así de esta forma. Es súper, súper fácil, chicas. Miren. Ahí está. Y le voy a estar poniendo esta que es una esponjita. Vean. Se pone así. Y, chicas. Esto queda súper, pero súper pegado, chicas. No, para nada que se quita así de fácil. Miren. Tienes que tener mucha fuerza para podérselo quitar y poderle poner otra pieza. Miren. Queda súper pegado. Eso me encanta. Miren. Ahí está. Pero, pues, ya no les voy a poder mostrar cómo tallarle las paredes a lo que viene siendo la tienda del baño. Pero, pues, bueno. Ya ustedes lo van a estar viendo aquí en mis videitos cuando les grabe. Y, pues, bueno, chicas. Ya saben que en la cajita de información les comparto enlace a la tienda por si están interesadas en un cepillo de estos. Ya sea para ustedes o para regalar, chicas. Estaría súper bien. Ya ven cómo viene la cajita. Viene perfecta para regalar. Así que, pues, bueno. Ahí en la cajita de información encontrarán el enlace a la tienda de Amazon donde puedes encontrar este cepillo eléctrico. Aquí adentro. Me anda ayudando a subir esa puerta. Aquí están los postes 4x4 de 8 pies. Y aquí está la otra madera que va a estar agarrando Chava. Que son 10. 10 de estas maderas. ¿Verdad, amor? Esto sí quiere que estén lo más derecha que se puede. Están todos mojados, pues. ¿Mojadas? ¿También aquí ya las sentí medio mojadas? Sí, es que están curadas. Sí, la última fue la que no sentí mojada. Te hubieras traído unos guantes, amor, que te van a meter las estillas. Y estas tienen muchas estillas. Ahora vamos a agarrar aquí una caja de clavos. Pero anda viendo, Chava, a ver cuáles se llevan. Miren, ya aquí va la madera. Y nos falta agarrar también los bultos de cemento. Chava agarró una de estas, miren, una caja de estas. De clavos. Para la madera. ¿Es igual? Son más grandes estos nada más. Aquí te hago la lista. Es de 60 y este es de... De 80. De 80. ¿De cuál vas a llevar? ¿De 80? Yo creo que es el de 80. Son 8 bultos. Llevo 4 y ya se me quedó. Son 4 bultos nomás voy a llevar. Ajá, mejor 4. 4 bultos de cemento va a llevar Chava de 80 libras cada uno. ¿Ya se rompió? Ya se está rompido. Oh. ¿Están pesados? Pues 80 libras. Imagínate tú, ¿sí? Lo veo en tu cara. Ahí está. Ahí está. La noche, aquella pasada. La noche, aquella pasada. Cuando me puse a tomar. Como ven que ayer a Chava se le ponchó la llanta. Miren, allá la trae, la ponchada. Ayer que venía del trabajo se le ponchó la llanta. Y pues tuvo que cambiar la llanta. Lo bueno que él sabe cambiar las llantas rápido. Y se la aventó, la cambió y le puso esta que trae ahí de refracción. Y la otra pues allá está. La tiene que mandar a arreglar. Por eso es que la camioneta se mira así, rara. Con esa llanta. Pero gracias a Dios que se le bajó el aire. Se le ponchó cuando él iba despacito. Se le iba bajando poco a poco de amor. Porque te iba avisando la camioneta que se le iba bajando el aire. Pero gracias a Dios que no. Que no tuvo accidente ni nada de eso. Que bueno. Y que pudo cambiarla. ¿Me subo? No, ahí está bien porque no se desbale. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron chicas? O más bien buenas tardes. Bueno, no es tan tarde tampoco pues. Otros ya hace ratito que llegamos. Y como ya vieron ustedes pues fuimos por Madera. A la Jondipo. Porque Chababa estaba arreglando la cerca. Que se nos había caído. No sé si ya les había mostrado. Pero la cerca se había caído de aquel lado donde está la vecina de aquel lado de la piscina. Y ahorita la quiere poner bien. Porque el día de ayer que fue el 4 de julio. Pues las perretas andaban como locas. Y la luna se metió para aquel lado. Entonces pues estaban bien espantados de aquel lado. Porque la luna se metió. Y todos estaban en la piscina de aquel lado. Entonces pues sí como que se espantaban. Nosotros corre, corre, grita, grita también por la luna. Pero es que los perros andaban así. También ellos tienen perros y también andaban así como locos. Entonces pues por esa razón más que nada. También pues ya teníamos que construir otra vez la cerca. Porque la luna se metía para allá. Ya era la segunda vez el día de ayer que se metió. Sí, la segunda vez que se metía para allá. Y pues sí llevaba un susto la señora. Entonces pues ya Chababa habló con la señora. Y le dijo que quería hacer la cerca. Y pues ya quedaron en un acuerdo. Y pues así es como va a quedar. Y pues Chababa la va a estar haciendo. Así que vamos a ver cómo va. Porque yo pues hace rato cuando nos fuimos a la honda. Y pues solamente pues llegamos. Le ayudé a bajar la madera. Y yo me metí a hacer mis quehaceres. Pero ya terminé. Y yo ahorita vengo para acá para ver cómo es que va. Tiene música. A ver cómo escuchan ustedes. Miren ya quitó esa madera. Como pueden ver también estaba bien podrida. Miren. Bien podrida estaba. Y pues. Y pues así es como va. Miren cómo va la madera. Chababa me voltea a ver por qué dice. Ya se metió la luna otra vez. Ahorita se van a poder apreciar la piscina de la vecina. Miren allá está la piscina de ellos. Y nuestra piscina. Y por ahí anda Chababa. Ya también Chababa está espantado con la luna. No, escucha un rito. Ya se metió la luna. Y la luna. Ay no chicas. La luna hizo la. La cerca que tenemos allá. Para que no se metan para acá. La hizo bien fea. Y ya se andaba metiendo. Entonces pues si la luna tiene mucha fuerza. Y la luna se venía por acá. Se venía por acá. Y se metía por aquí. Y se metía para allá. Porque la cerca pues estaba. Tumbada para acá. Y ya Chababa la. La quitó como ustedes pueden ver. Así es como va. Dice que va a hacer primero los hoyos. Para poner los. Los. ¿Qué van a ir mi amor? ¿Los 4x4? Ajá. Va a hacer los hoyos. Para poner los 4x4. Y echarle cemento. Entonces eso lo tiene que hacer el día de hoy. Para mañana poner las tablas. Porque no puede ser. Porque no puede hacer todo a la misma vez. Porque tiene que dejar que el cemento seque. Entonces pues si. Va a hacer primero los hoyos. Para poner los 4x4. Y ya mañana pues. Ponerle las tablas. He dicho Chababa que ya se lo he chingado un pañal. Un pañal. Un pañal. ¿Dónde está el pañal de abejas? ¿Ya los quitaste? Le picó una abeja. Le picó una abeja de un pañalito. Que estaba yo creo por ahí. Va a quitar la cerca hasta allá. Hasta allá yo creo que le va a estar quitando así. Va a quitar todo eso podrido. Y le va a hacer hasta allá. Su palmita. La palmita. Miren chicas el panal. El panal de donde le picó la abeja a Chababa. Y ahí hay una queriendo nacer. ¿Ven todas estas que están tapadas? Porque son las abejitas que están adentro. Y aquí se mira una que está queriendo nacer. Ahí se le ven los... Como los bigotes. Pues no sé que se le ve. Pero se le ve anaranjado ahí. Como que son las patitas. Y se mueven. Pues miren chicas. Aquí estoy preparando la comida. Y la estoy preparando así de esta forma. Porque me la voy a llevar para allá. Para la área de la piscina. Porque allá están las niñas. Aquí llevo pizza. Llevo un sándwich para Chababa. Uno para él y uno para mí. Del recalentado del día de ayer. Así que pues. Vamos a comer ahorita. Deliciosísimo. Y esa salsita que mi comadre Brenda la hace. Muy buena. Un chile bien picoso. Y yo aquí ya hago mineral para mí. Mateito ya comió el aserradito que acaba de comer. Así que pues. Ahora nos tocan los otros.